Ah, Anita Vela, 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 cuando empieza el show Venden los motores, tiran su no-go Ella se revela porque tiene flow Todas las favelas bailan desde mo Purica en la gravedad desafía Tengo a la mujer en coreografía Poca ropa en la fotografía Tus fantasías son mis fantasías Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, tócame, tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí Ella es naturola, hecha en Brasil. Si tú quieres guerra, te mando este misil. Solas se tocan, no le tengo que decir. En ese chaco siempre me quiero hundir. Que no me cojas suelto pasando por tu zona. Comí llana con una tagola dormirona. La bebita bien dura, la reina del Amazonas. Bajamos el KTM en la favela haciendo dona. Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá. Ven mamá, para castigarte como tu papá. Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá. Ven para castigarte como tu papá. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, 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 tócame aquí. La, 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 la. Así que tócame, 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 tócame aquí. Mafia, Sicilia, Caribeño, Brasilia. Rugiendo el león como un arma. Bailando este ritmo te sale una hernia. Está pesado, violento, sincronizado, rápido, lento. Yo mato hasta cuando no intenso. Si tienes hambre, ven que yo te alimento. Y seguimos, bellaquera, flow PR. La noche entera sigue la corriente, cobera. Haz a la cabrón, Guantanamera. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, 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 tócame aquí. La, 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 la. Así que tócame, 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 tócame aquí. La, 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 la. Así que tócame, 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 tócame aquí.